Hola Sergio, buenas noches para vos y toda tu audiencia. Horacio, nosotros hemos seguido más o menos lo que ha sido el desarrollo de este banco de huellas de pisadas allí en Tierra del Fuego. El primer salto nacional, digamos, fue un análisis que ustedes realizaron en un crimen en Junín, en la provincia de Buenos Aires, y en los últimos días con este terrible crimen en Villa Gesell. En estos casos, ¿ustedes tienen que ir a la escena del crimen o les acercan las pruebas a través de alguna forma, de algún método? Bueno, lo que hacen normalmente las policías o los juzgados o las fiscalías cuando piden las colaboraciones, envían una fotografía bajo patrón métrico, ¿qué significa el patrón métrico? Ponerle una medición al lado, es decir, una regla, elementos que puedan determinar el tamaño de la huella del rastro que estamos analizando. Lo envían vía correo y nosotros a través de eso ya empezamos a hacer una búsqueda. Es decir, lo que hacemos es orientar al que está solicitando la colaboración, decirle qué marca y modelo de calzado realizó o hizo la impresión de ese rastro. Entonces ellos van a saber buscar, es un elemento, van a identificar a la cosa, digamos, al calzado que improntó esa huella en el lugar del hecho. Llamó la atención, mucho la atención, como decías, cuando empezamos a dar respuestas en crímenes resonantes. El de Junín, por ejemplo, que condenaron a Recalde por dos homicidios. El tercer homicidio sería el condenado en la Argentina. Exactamente. Entonces a partir de eso empezamos a tomar como relevancia nacional. Pero este es un trabajo muy silencioso, es decir, es algo que nosotros venimos haciendo, como te decía, del año 2004 en adelante. Entonces lleva todo un desarrollo de personas, de técnicas, de ir mejorando día a día, de ir tomando la fotografía. O sea, fíjate, así los calzados que habían hace 15 o 20 años atrás no son los mismos que existen hoy. Y normalmente todas las marcas de calzados normalmente renuevan sus calzados, van sacando nuevos modelos. Y bueno, nosotros también tenemos que ir acompañando eso. Hoy estamos también facilitados por el tema del uso de Internet. Las páginas también aportan características del calzado y bueno, uno las va buscando, las va colectando. Es un trabajo diario, silencioso y bueno, que nos permite, nosotros lo probamos y lo comprobamos acá en la provincia de Tierra del Fuego. Ha dado muy buenos resultados. Los magistrados, los magistrados, los fiscales, los jueces, hablan el tema de manera corriente con nosotros, porque bueno, están muy empapados con esto y le ha servido y ha resultado muy práctico y beneficioso a la justicia, digamos, para la resolución de muchos casos. ¿Por qué no nos cuenta, comisario, cómo fue el nacimiento de este banco de huellas de pisadas? Bueno, Sergio, como vos dijiste, Río Grande tiene un clima muy particular, igual que toda la isla de Tierra del Fuego, ¿no? Predomina un clima subpolar ártico y eso hace que normalmente las personas que viven en la isla, tanto las personas civiles corrientes como los delincuentes también, usen normalmente las manos enguantadas, que es uno de los elementos o indicios de búsqueda en todos los ilícitos que normalmente trabajamos. Era con el paso del tiempo, se hicieron estadísticas y se establecieron que era bastante poca la cantidad de huellas dactilares y papilares que podían colectarse en el lugar del hecho. Entonces, se empezó a echar mano de algunos elementos que también son parte de la criminalística, como es la identificación de las huellas de pie calzado. Ajá. Claro. Ante esta imposibilidad de la identificación de las huellas dactilares, comenzaron a recolectar huellas y compararlas con calzados que ustedes más o menos sabían que se podían haber utilizado. Sí, en realidad existen, es decir, no es que no existían, la cantidad y la calidad de los rastros dactilares era escasa, digamos. Claro. Por la particularidad propia de la zona. Entonces, había que echar mano porque estábamos siendo, de algún modo por decirlo, burlados por los delincuentes, así que había que empezar a echar mano, buscar un indicio que nos pueda acudir a los autores de los delitos que investigábamos. Así hay algunas labores hechas que arrancan a partir del año 2004 aproximadamente, donde hoy el actual jefe y subjefe de policía, el comisario general Rolón y el comisario general Oscar Barrios Cogan, eran parte integrante de las policías científicas de la ciudad de Ushuaia y de Río Grande. Entonces, empezamos, porque yo también he formado parte de ese equipo inicialmente, a echar mano de esta técnica. En principio fue prueba y error en el elemento de búsqueda, es decir, cómo hacíamos, cómo empezábamos a levantar las huellas y, bueno, empezar a pintar los pisos. ¿Qué significa pintar los pisos? El mismo rastro, el mismo, perdón, reactivo que se usaba para la búsqueda de rastro dactiloscópico, empezar a usarlo en la aplicación en los pisos, donde que interpretábamos que muy probablemente el autor de un delito podía haber transitado para la comisión del mismo. Entonces, y eso empezó a dar sus resultados, empezaron a revelarse estos rastros de calzados. Entonces, esto llevó mucho tiempo, ¿por qué? Porque aparte de revelarlo, después llevaba a un proceso de identificación que significaba ese mismo rastro poder asignárselo a un calzado, marca o modelo que teníamos que empezar a buscar en los comercios de la zona. Entonces, empezó también a nutrirse la base. Aparte de la búsqueda en los comercios de, tanto de Ushuaia, de Río Grande como de Toluín, también empezamos la tarea en la identificación de las personas que eran detenidas de manera contravencional, es decir, un delito, o de los delitos, perdón. Entonces, también se tomaba una muestra, una fotografía de la suela del calzado. Y con ello íbamos identificando marca y modelo también. Así que, a través de este sistema, este desarrollo científico, ustedes fueron descubriendo las características del calzado, el talle también, y alguna otra característica de la persona? Normalmente, está muy asociado como que los desgastes, los cortes. Bueno, un calzado cuando se fabrica tiene características propias que son de origen, o congénitas, como le llamamos nosotros. Después va adquiriendo características propias, es decir, yo o cualquier otra persona que use un calzado va a transitar por diferentes, como es superficies, lo va a usar para diferentes actividades, y también va a tener diferentes formas de pisar, según sea varón, mujer, el peso, la talla, es decir, hay muchos elementos que influyen. Y eso va marcando el calzado también, de alguna manera. Y va asignándoles particularidades propias, es decir, puede ser que haya pisado un clavo, que una piedra se haya metido entre los elementos que componen la suela, entonces genera una distorsión de la figura que compone la suela. Es decir, hay un montón de elementos que se pueden estudiar y buscar. Entonces, con el paso del tiempo también hubo que hacer una clasificación, es decir, establecer cuáles son las características que componían la suela, es decir, un dibujo geométrico, circular, la marca, el logo de la marca, un montón de elementos que permiten identificar a ese modelo y marca de calzado, digamos. Horacio, entonces, ustedes a medida que fueron avanzando en el desarrollo, también la cosa se fue haciendo más compleja, porque había que identificar otros elementos, y esto lo fueron haciendo en algún sistema de computación, de identificación, ¿cómo fue que esta cosa más compleja la fueron avanzando ustedes también analizando? Inicialmente se hacía como te contaba, Sergio, se sacaban fotos y se catalogaban los diseños, las marcas, los modelos. Claro. ¿Qué pasaba? Cuando la base va creciendo, había que buscar la forma de sistematizarlo, porque si no había que mirar diseño por diseño. Foto por foto, claro. Y sí, y a medida que crecían los registros, bueno, no podíamos tener una persona o todos los operadores buscando un solo rastro. Entonces había que sistematizarlo. A través de un también analista en sistema, que pertenece a la Policía Provincial, el subinpector Alonso, se logró crear un programa que permite la búsqueda de forma detallada, es decir, si tengo el sector anterior del calzado, puedo tipificar el dibujo que encuentro ahí y cargarlo en un sistema y que el sistema me arroje todos los calzados que tienen ese diseño que estoy buscando. Claro. Si yo después hago un descarte, calzado por calzado, me tirará 10, 15 suelas y empiezo a mirar. La que más se aproxima a mi calzado o a mi huella, al rastro que estoy buscando, permite empatizar. A partir de eso yo puedo identificar la marca y el modelo del calzado. Y otros elementos que se buscan, por ejemplo, es la característica de la capellada, porque en principio puede haber que un par de calzados, de modelos diferentes, usen igual suela, por ejemplo. Entonces, esa también es una labor que se realiza, es decir, le podemos aportar al que está realizando la consulta, por ejemplo, la capellada es de cuero, es de tela, la combinación de colores, si tiene algún logo particular, propio de la marca o algún otro elemento identificador. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces eso también ayuda, no sé, hay un video o una cámara de seguridad que tiene buena definición y permite ver de algún modo la capellada del calzado y también eso sirve para orientar al investigador que está buscando un determinado calzado.